ah sí porque la gente no se deja matar fácilmente y aquí tenemos un jugador de p*** que eres uno de esos que juegan en torresitas verdad ahí escondidito verdad ay gamberro ay gamberro ay gamberro yo juego aquí porque soy un jugador táctico eres un p*** tío eres un p*** tío eres un p*** t*** Nadie ha llorado Que sí, que sí Que estoy llorando Estoy llorando, tío Estoy llorando No paro de llorar, men No paro de llorar 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 Yosu me dijo que me llorara con mi rifle de casa Así que yo le hago caso a Yosu Toma esto así se te pasa la llorera en la mañana capaz La gente juega a Pussy No paro de llorar 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 Toda la vida, brody Por los 100 vistos pasé a tuta roja Mateo, mi rey Mateo, mi rey Todos con sus tácticas dentro del Fortnite Y yo corriendo Para que no me mate en la primera Poco a poco Oye, mi niña, poco a poco Oye, mi rey Dejo la tienda montada Suelta la partida, F Def, mi niño Un besito en el ojete, brody Que te sale el currele Toma su gameplay Toda la vida de presión follow, brody Bienvenido a la Toki Family Hola, hola ¿Qué pasó? Toma, Toma, mi niño Toma Toma Me hace un favor, Toma ¿Me preparas un café, Toma? Toma Preparame un café, Toma Por favor Por favor, Toma Toma Preparame un café, Toma Por favor, Toma Cafalito Cafalito For me, Toma Toma Legge largo Si puede ser Toma Toma Da-da-da-da-da-da-da Da-a- Aa No, 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 no. 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 I don't know. What is his? Uh-huh. He's hiding. Maybe. I'm coming. I don't know. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que me da un puto paro cardíaco hermano, que me da un puto paro cardíaco bro! ¡Gracias! 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 Baby, baby, da Winner, winner, toki, winner Winner, winner, toki, winner Yeah, yeah, motherfucker Yeah, yeah, motherfucker Yeah, yeah, yeah Wow Brr